Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, remolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.